Hace ocho días culminó en Argentina la reunión de los líderes de las 20 economías más desarrolladas del mundo y esta semana se realizó en Polonia la cumbre del cambio climático. Algunas naciones afines buscan apoyo con encuentros de alto nivel como Venezuela con Turquía y Rusia, mientras que los países miembros de la OTAN no están cómodos con Rusia y Francia y Gran Bretaña denuncian a Irán ante la ONU por el lanzamiento de un misil. Estos hechos destacados son parte de los que repasaremos en el Noticia Mundo el resumen de las noticias globales más destacadas de la semana. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos sábado y domingo por CB24, 24 horas conectados con la información.